Presidenta de la República, Irizio Mara Castro, a China, justamente ya para iniciar esta visita oficial con su homólogo, el presidente Xi Jinping. Hace instantes ya ha arribado a China la presidenta de Honduras, Irizio Mara Castro, en donde va a sostener reuniones con diferentes empresarios y diferentes partes importantes para que puedan venir y atraer la inversión a nuestro país. Ojalá y sea de mucho beneficio que se puedan lograr acuerdos internacionales que permitan el crecimiento de nuestra economía, que permitan mejor inversión, que permitan generar empleo, no es desconocido. China es una de las potencias más grandes del mundo, que si se le saca provecho a esta alianza probablemente se pueda mejorar como país. Observamos en este momento la llegada de la primer ciudadana hondureña, la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Adel jefe del Estado Mayor Conjunto, una serie del Gabinete de Gobierno que le acompañan cuando ya ha llegado a China. Pero vamos a darle más información con nuestro compañero Iván Moncada en HCH Medianoche.